Mateo, felicidades con la prolongación del contrato con el Zenit. Comparte un poco sus emociones con nosotros. No, pienso que estoy muy feliz. Desde el primer día me han hecho sentir como en casa. En todas las entrevistas casi siempre digo lo mismo, que yo estoy muy feliz acá, mi familia está muy feliz. Y bueno, he firmado un nuevo contrato, ahora lo más importante es tener una preparación para comenzar el primer partido contra Esparta, que va a ser un partido muy difícil. ¿Por qué decidiste aceptar esa decisión? No, pienso que yo soy muy joven todavía. Cuando tomé la decisión de venir acá a Rusia, desde el primer día me sentí muy feliz. Ya casi voy a cumplir tres años. Lo más importante para mí, que tengo familia, tengo hijos, es la tranquilidad. Y ha sido una decisión en familia, porque al final ellas son las personas que siempre me han estado apoyando independientemente de todo. Y bueno, lo más importante es que estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato. Cuéntanos un poco sobre su principal motivación para los años que viene. No, creo que lo principal es ganar títulos. Aquí en Zenny lo más importante es eso. Ahora estamos muy focalizados en hacer una buena pretemporada para esta segunda parte de la temporada, comenzarla de la mejor manera. Y bueno, ya pasó. Ahora tener una buena preparación en estos partidos amistosos y después pensar en el regreso de la Liga en el primer partido contra Esparta. ¿Tú mismo sientes que ha cambiado un poco tu papel y tu importancia en el equipo último tiempo, principalmente esta temporada? No, pienso que cada día trato de ser mejor jugador. Obviamente la primera temporada, como ya lo he dicho, tal vez por ahí venía con mucha confianza y no pude marcar muchos goles. Esta temporada he marcado muchos más goles, así que bueno, eso me da mucha tranquilidad de seguir haciendo las cosas bien. Última cosa, ¿qué puedo decir a los aficionados del Zenit que están muy a gusto con esa noticia de hoy? Sí, pienso que ellos están muy felices, así como yo estoy muy feliz. Lo más importante es nosotros tener una buena preparación para el primer partido contra Esparta, que va a ser un partido muy especial. Y bueno, ahora estar tranquilos, terminar de hacer una buena pretemporada y yo sé que el primer partido contra Esparta la gente va a estar con mucho apoyo para nosotros poder ganar ese partido y de parte de nosotros los jugadores vamos a luchar hasta el final para lograr el campeonato. ¡Gracias!